Esto es muy sencillo, son casi ya las once y media de la noche. Vengo a hacer como skate a esta hora porque tú evitas el tema de los autos, ¿no? Entonces, pero de repente te encuentras esto, un camión de corona. Déjame decirle al amigo, creo que es muy importante hacer entender que ya es... Amigos, insurgentes ya, esta ya es de los ciclistas. Descarga acá, te lo digo porque tú tienes la responsabilidad de una marca. Sí, pero mira, es que yo soy el ayudante del chofer, está ahí adentro. ¿Está adentro? A ver, se lo digo. ¿Quién es el chofer de esta unidad? Ya, discúlpeme. Pero no así nada más, pero aquí no arriesgas a los ciclistas y ya. Sí, discúlpeme. No, está bien. O sea, el chiste es eso, es entender que ahora ya funcionan así las cosas y entiendo... Fue de noche, discúlpeme. No, no, ya... Soy su fan, su percífico, eh. No, 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 pero qué bueno que entiendan. No, discúlpeme. Te lo juro, te lo juro que son de las cosas más bonitas porque nadie reacciona así. No, discúlpeme. No, 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 todo bien, todo bien. Felicidades, suerte. Y se lo digo de corazón, es un buen chavo. ¿Por qué? Porque reaccionó bien. Me parece que errores cometemos todos. Hay que aprender a aceptarlos y ya. Miren, ahí ya va pasando un ciclista. Y bueno, ya está despejado. Ahora va un ciclista en sentido contrario. De eso se trata todo. O sea, en verdad, amigo, te felicito. Eres una persona que ya entendió y ahí traen un buen conductor, Corona. Te los digo de corazón porque no todos reaccionan así. Vean, prácticamente es la misma situación, misma venida. Media hora más tarde. Pero ahora en lugar de chelas, son los chefs. Pues vamos a ver cómo reaccionan. Oye, amigos. Ustedes representan a una marca. Acabo de mover uno de Corona acá. Pónganlo acá. Sé que están trabajando. Pero esas son de bicicletas y el otro no. Pero bueno. Así trabaja Pepsi. Y Corona así entiende. Suerte. Oye, siento, no te preocupes. Es la misma situación, es la misma venida. Son diferentes marcas. Es Pepsi. O sea, mira cuando dices Pepsi, es Pepsi. Me voy a pasar acá porque no. Y bueno. Ey, mira este. Párate acá. Aguántame tantito, ¿no? Gracias. Y eso. Acabo también de hacer un reporte en el parque de que muy bien blindar BJ. Mira, hasta me quiere esperar. ¿Qué pasó? Y así son, ¿no? Bien machitos. Gracias, ¿eh? Me quiere buscar el güey. Se quedó traumado. No se trata de molestar, se los juro. Sé que ellos están trabajando. Pero al final de cuentas, ya cambiaron las cosas. Y esto es una vía para bicicletas. Si tienen que trabajar y descargar, descargan allá. Y nos vamos a acostumbrar. Muy bien Corona. Muy bien reaccionaste. Errores podemos cometerlos todos. Simplemente hay que aceptar. Y el otro güey muy mal. Todo machote. Cambio y fuera. Subtitulado por J. Subtitulado por J.